Los Alegres del Barranco Los Alegres del Barranco Y a mi van siguiendo el paso Después de más de trece años Otra vez voy a prisión No saben ni lo que hicieron Ni en qué bronca se metieron El que me arresto ordenó Cuando me fui de tu lado No te dejé ni un recado Mi amor, me quedé abandonado Pensaste que te olvidaba Que por otra te cambiaba Mi amor, pero son cosas que pasan A veces en el amor Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben De Dios me comparan Con él seré la ventana Ya le canté a las estrellas y a la luna Y no he podido conquistar tan solo Eran estrellas a quien yo debía cantarte Era una reina y muy cerca tengo una Como ando trabajando con suerte Tendré dinero para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno No empezó en los setentas Tiempo de Nescalderón Cuando Zambada inició Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Y así ha de estar acordando Que mi madrecita santa Me encasillaron por malo Porque defiendo lo mío Soy hombre que piensa en grande Pues he trabajado Desde que era niño Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguir haciendo los miedos O díganme lo sincero Lo que vale mi persona Lo sigo siendo el austero Si supieras como te extraño Ni siquiera te imaginas Lo que me inspira Ni siquiera como te extraño Porque se habrá ido Si ya era mía Tenía su casa, era nuestro nido Cuando mal amaba Me dejó dormido Rolando mujeres Rolando el perico Rolando en mis carros La gente me aviso Allá en Costa Rica Está bien el dorado Con mis camaradas Como me he paseado Para alumbrar el nuevo día Primero pasa la noche De noche empieza la fiesta Te pone bueno el mitote Y enséñame a olvidar Lo que de ti aprendí a vivir Enséñame a reír Si no te tengo junto a mí Sabes sin ti Desde que yo era chiquillo Escuchaba sus corridos Y me decía mi padre Ese señor es muy fino Un boludo cargado llegó Y a los guachos los desparramó Y al detenerlo Al 012 lo llevan preso Me llamo Joaquín Guzmán Me conocen como el chapo Me he tenido En los tiempos me pasan Toman los ratos Pero de nada me quejo Soy un hombre afortunado Por los rumbo del dorado Por Tazelis Queda a un lado Allí nace el licenciado Poco a poco Te adueñaste de mí Fui sintiendo Un gran amor por ti Hoy comprendo Que tú eres para mí Lo más lindo De mi vida conocí La barra no está empezando La música está sonando Los pecosos se alegraron La cerveza y las mujeres Se disfrutan de los placer Ahora le tocó perder Después de tantas batallas La mayoría eran ganadas Tu gente lo sabe bien A las seis de la mañana Tiene que llegar la carga Vestido camulajeado Con veinte radios colgados Es que alguien se haya cuidando Mucho menos tu forma de amar Primero me tienes Ya luego te vas De extraña manera La tuya de amar Un arma así con poder Con gente y carros blindados Así se paseaba Alfredo Lo miraban circulando Por calles de Cusco Por la carretera Iban militares Por el otro lado Gente bien armada No dudan que parte Pero sé que fue Entre Sinaloa Duraco y Siguagua Cuando un amor Nos obliga A decir adiós Nos lastimación Y cantando con mi voz Llega el mundo Yo recuerdo De los rancios y vigentes De mi claveje Si en la pobreza La austeridad Se pone a guarachos Para caminar Machete en la mano Para trabajar Un coler del agua Que lo cerrará Como no cantar corridos Como no cantar canciones Si hacen buenas las dos De los rancos y vigentes Se pone a guaranje Gracias Se pone a guarachos Para estudiar En你們 Impel ¡Gracias!